El Congreso de los Diputados ha dado luz verde a siete reales decretos leyes sobre herramientas macroprudenciales, materia tributaria y catastral, transposición de directivas en transporte ferroviario y marcas, retribuciones del sector público, transición de la minería del carbón, creación artística y revalorización de las pensiones públicas. Además, la Comisión de Investigación sobre el Accidente Ferroviario en Santiago y la Mixta de Seguridad Nacional han acogido las comparecencias de expertos. Esta semana el Pleno del Congreso ha convalidado siete de los ocho reales decretos leyes debatidos en la sesión extraordinaria del martes. En concreto han salido adelante el Real Decreto Ley por el que se dota el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones de un catálogo de herramientas macroprudenciales que garanticen la estabilidad del sistema financiero y prevenga los riesgos sistémicos. El segundo Real Decreto Ley, que declara las prestaciones por maternidad y paternidad exentas de IRPF y que permitirá que aquellas personas a las que se les aplicó el cargo entre 2014 y 2018 puedan solicitar su devolución. Además, actualiza los valores catastrales de 1.179 municipios con una bajada media del valor catastral del 1,92 %. También se ha convalidado otro Real Decreto Ley que tiene como objetivo incorporar al ordenamiento jurídico interno directivas comunitarias pendientes de transposición en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados, cerrando así los procedimientos de infracción abiertos por la Comisión Europea. Entre las medidas destacan la incorporación de nuevas empresas ferroviarias para prestar servicios de larga distancia y alta velocidad y la lucha contra las falsificaciones de marcas. Por otra parte, el Real Decreto Ley por el que se aprueba un incremento retributivo del sector público establece un marco plurianual que se extiende entre los años 2018 y 2020 en el que se prevé un incremento salarial fijo más un porcentaje adicional de incremento ligado al crecimiento de la economía. La subida salarial se aplica a los empleados públicos de las Administraciones estatal, autonómica y local y al sector público empresarial. Se ha convalidado el Real Decreto Ley de medidas urgentes para una transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras. La norma da respuesta a la decisión tomada en 2010 por el Consejo Europeo, que obliga al cierre de las minas de carbón en territorio comunitario que no hayan devuelto las ayudas estatales percibidas en el periodo 2011-2018. Y entre las medidas destacan las prejubilaciones, bajas incentivadas y una bolsa de empleo para los afectados por los cierres. El Real Decreto Ley actualiza las medidas sociales adoptadas en 2014. También ha logrado el apoyo de la Cámara el Real Decreto Ley por el que se aprueban medidas de urgencia sobre la creación artística y la cinematografía, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de los creadores españoles. El texto recoge la reducción de el IVA al 10% para los servicios prestados por intérpretes, artistas, directores y técnicos, la permanencia de los artistas en periodos de inactividad en el régimen general de la seguridad social y la eliminación de las obligaciones para acogerse a deducción fiscal por producir cine internacional en España. Y además se ha convalidado el Real Decreto Ley que contempla la revalorización de las pensiones de la Seguridad Social para el ejercicio de 2019. Las contributivas subirán un 1,6% y las mínimas no contributivas un 3%. También incluye otras medidas urgentes de carácter laboral, como una mejora de la protección de los autónomos o determinadas acciones para reducir el desempleo entre los jóvenes. Los siete reales decretos leyes convalidados serán tramitados como proyecto de ley. Por contra no ha contado con el apoyo de la Cámara y por tanto ha sido derogado el Real Decreto Ley que buscaba fortalecer los derechos del inquilino ante los incrementos de precios y escasez de oferta de viviendas. La norma establecía que los propietarios por mayoría de tres quintos pudieran limitar el alquiler turístico y la posible suspensión de desahucios cuando la Administración apreciara una situación de vulnerabilidad. La Comisión de Investigación sobre el Accidente Ferroviario en Santiago en 2013 y la Mixta de Seguridad Nacional han continuado sus trabajos con sendas rondas de comparecencias. La comisión encargada de investigar el accidente de tren ocurrido en Angrois ha escuchado en esta ocasión los testimonios del ex subsecretario de Fomento Mario Garcés, del expresidente de REN FETEO Filoserrano, de los exsecretarios de Estado de Planificación e Infraestructuras Rafael Catalá y Víctor Morlán y del exsecretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda Policía, Julio Gómez Pomar. Javier de la Cueva, abogado y doctor en filosofía, José María Cabanillas, responsable de ciberseguridad de la empresa Atos y Jorge Bermúdez, fiscal delegado adscrito al Servicio de Criminalidad Informática de la Fiscalía General del Estado, han comparecido en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional para informar sobre ciberseguridad en España.